El gerente del SEGAT anunció que multarán a los mercados que no eliminen sus residuos correctamente. Gisela León anunció que antes de las sanciones habrá una etapa de sensibilización. Los residuos sólidos y orgánicos que generan los mercados siempre han sido un dolor de cabeza. La gerente del SEGAT Gisela León anunció que a partir de este lunes visitarán los centros de abastos para sensibilizar a los comerciantes antes de aplicar multas por no erradicar sus desperdicios correctamente. Se tiene establecido que esos residuos ellos mismos tienen que desecharlos. Entonces voy a convocar a lo que es a su junta para poder hablar cómo vamos a hacer con este tipo de desechos. O sea, tienen que cumplir y vamos a ir con fiscalización. Estamos visitando todos los mercados, ya se ha hecho un ruteo para que cumplan con lo normado y si no, paralelamente iremos haciendo las sanciones respectivas. La funcionaria agregó que visitarán el mercado La Hermelinda, Zonal Palermo y otros para conocer su plan de erradicación de residuos sólidos y orgánicos. Gisela León anunció que hasta ocho mercados visitarán por día. Por día están planificando visita entre ocho, más o menos ocho o diez mercados. Estamos uniendo ahí fuerzas para completar el equipo, porque todavía tenemos solo nueve fiscalizadores, pero el tema de sensibilización que es básico, estamos armando un grupo mayor para poder salir, organizarnos en toda la ciudad y poder acelerar, que es lo que queremos. Y el cambio ya se vea en las calles. Los desechos que generan los mercados causan preocupación, pero también es un problema que a la fecha no se adquiera los alzacontenedores y ya se instalaron 235 en el distrito de Trujillo. No, ahorita todavía estamos viendo lo que es el tema de alzacontenedor y todo eso, que estamos en el proceso, pero los mismos trabajadores se están regresando a sus áreas para que sean más y entre todos poder hacer la limpieza. A este problema se suma que algunos trabajadores del SEGAD se concentran más en reciclar que recoger los desperdicios. Este último sábado, conductor y operarios de la compactadora número cuatro fueron sorprendidos por la gerente Gisela León, quien anunció que se les abrirá un proceso administrativo. En julio del 2015, el difunto alcalde Lidio Espinosa denunció un hecho similar. Luego los trabajadores de limpieza paralizaron y se tuvo que tercerizar el servicio. Bien, y le contamos que el último sábado en el distrito de Laredo se desarrolló la segunda campaña de limpieza.